¿Tú también vas a ese dichoso quinceañero? ¿Pero qué tienen todos ustedes? Lo hago por Mía. ¿Qué tiene que ver Mía en todo esto? Ah, es que no saben. Mía es enamorada del mejor amigo de Joel González. Sí, aunque cueste trabajo creerlo, es la verdad. Ellos están invitados y Mía me pidió que la acompañara para que no esté sola. Pero esa chica debe estar muy mal. Necesita terapia. Sí, lo sé. Por eso no la quiero dejar sola, Nona. En fin, el 80% de nuestra familia se va a la fiestita. Ah, pero qué cosa que yo solo lo hago por Mía. Si por mí fuera, me quedaba en mi casa. Ya vuelvo. No, no, no. ¿Aló, Lucas? Me voy con Mía de shopping. Sí, es que estaba un poco depre y he separado toda la tarde para estar con ella. Eh, no, porque después se va a quedar a mí en mi casa. Nos vemos mañana, ¿sí? Ok, un besito. Chao. No podía decirle que me iba a una fiesta de los González. ¿Y ustedes? ¿Qué les pasa? Me olvidé de decirte que es un quinceañero con disfraces. ¿Qué? Es lo que me dijo Joel. Pero si quieres disfrazarte, puedes entrar. Sí, sí, yo tengo un disfraz ahí en la manchera. No, 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 ni muerta. Arranca, arranca, porque. Bueno. Vamos a usar. Expecto un patrono. No, no, no.